Miquel, vamos a hablar de felicidad y éxito. Van de la mano, ni más ni menos. Y yo lo tengo cada vez más claro, no es llenar un Wissing Center. Si llenas un Wissing Center pero estás con una ansiedad que se te sale por las orejas, estás teniendo de todo menos éxito. El éxito es estar tranquilo, ser feliz, disfrutar de mi familia, mis colegas, no descuidarles, seguir cenando todas las semanas con ellos y el fin de semana intentar liarles, pero para que salgamos a tomar un par de copas. Ahora que he estado ensayando con la banda nueva, notar que son buena gente, que nos entendemos y que hay buen rollo, que no hay tensiones, que estar cómodo, feliz, a gusto, tranquilo.